Espérate, espérate, acaba de meter un falsete épicamente metalero. Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos. Sí, hoy voy a escuchar, analizar por primera vez en mi vida a Camilo Sesto, compatriota mío. No os lo voy a negar, sí es verdad que hay una canción de él que se llama Vivir así es morir de amor, que si vives en España es imposible que no conozcas. Pero claro, una cosa es oír una canción que suena por ahí de fondo en la tele, en la radio o en no sé dónde, cuando eres pequeño y simplemente pasa desapercibida, aunque te sepas el estribillo perfectamente. Y otra muy distinta es decir, a ver, Camilo Sesto, llevo escuchando este nombre toda mi vida, sé que tiene esta canción, pero jamás me he sentado, me he puesto mis auriculares y he dicho, voy a escuchar que no oír a Camilo Sesto. A ver, ¿qué pasa? Entonces bueno, como el análisis que hicimos de José José os encantó, de hecho, a camino de ser yo creo que uno de los vídeos más vistos de todo mi canal, pues otra de las peticiones que me hacíais en ese vídeo era Camilo Sesto, que desgraciadamente también falleció hace pocos meses, concretamente el 8 de septiembre. Y la verdad es que tenía curiosidad por saber un poquito de él y encontré un pequeño documental en YouTube, que dura 10 minutos, que de hecho fue grabado hace yo creo que menos de un año, donde él pues eso, habla un poquito de la trayectoria, ¿no? De su carrera. Y la verdad es que empaticé mucho con él, parecía una persona muy llana, o sea, muy de pueblo. De hecho, una de las cosas que él decía es eso, que se considera un hombre de pueblo, un hombre sencillo. No era el típico cantante que se lo tiene súper creído, que va de súper estrella, no, todo lo contrario, me dio muy buenas vibraciones. Así que bueno, ya sabes cómo va esto, voy a elegir una canción, y vamos escuchando pequeños trozos, ya que no puedo poner más de 7 segundos por temas de copyright, y conforme vamos escuchando, vamos analizando qué es lo que está pasando ahí. Os aviso desde ya que no solo nos centramos en la voz de Camilo Sexto, también aquí analizamos mucho lo que es producción, los instrumentos musicales y demás, el tipo de mezcla que tiene, miramos también un poquito el año en que fue grabada para contextualizarlo. Así que lo mismo, no os comento nada de la voz hasta dentro de X minutos. No voy a elegir vivir así es morir de amor, porque ya la he oído muchas veces, y la tengo en mi cabeza ya digamos precondicionada, prefiero escuchar algo que sea completamente nuevo para mí, que es pues cualquier otra canción de su discografía. Una que me habéis recomendado, y que de hecho tiene un montón de visitas en YouTube, pero no tantas en Spotify, es Melina. Y además al ser un tema no demasiado largo, creo que puede ser buena opción. Pero por otro lado tengo una amiga, hoy me estoy enrollando mucho en la intro, pero por otro lado tengo una amiga que me ha recomendado muchísimo por favor que analice una canción que se llama Getsemaní, que creo que pertenece a la ópera rock de Jesucristo Superstar. Entonces voy a empezar con Melina, que es cortita, y si el vídeo no se alarga demasiado, le echamos una escucha también a Getsemaní, ¿vale? Vamos con Melina, que es del año 1975. ¡Guau! Le doy el play. Mira, perfecto. Justo en 7 segundos podemos ver la vuelta de armonía. A priori lo que tenemos es una guitarra, un bajo y una batería. O sea, pura formación de rock and roll. Vamos a ver un poquito la armonía. Tenemos un bajo que viene a hacer algo así, ¿no? O sea, ya sabemos que estamos en Re menor. Sería como... Y ahora lo subo a la tercera, ¿no? Sí, es una armonía en Re menor armónico, puesto que el séptimo grado la aumentan y de ahí que se forme en el tercer acorde un La mayor en lugar de menor. Añade más dramatismo. Y los acordes pues son eso, un Re menor, un Sol menor y un La mayor. Y eso, y la guitarra aparentemente parece una guitarra acústica. O incluso dos, no estoy muy seguro. Vamos a seguir escuchando. Vale, sí, ahí ha aparecido un violín, además ultra agudo. O sea, está dando ahí unas notas que son casi dolorosas para el oído. Son súper, súper, súper afiladas. Vale, y ahora ya parece que vamos a entrar en la estrofa. Empieza a cantar el señor Camino Solista. Vamos a ver. Vale, veo ya un poquito el aura de la canción, ¿no? Y es que es muy curioso porque la guitarra, ese punto en el que va siempre a contra, o sea, acompañando a la caja, ¿no? Y claro, y aquí simplifican bastante más la armonía porque juegan únicamente con el Re menor y el La mayor. Pero con esa guitarra a contratiempo acompañando la caja. La verdad es que no me esperaba para nada un tema así. Pero bueno, claro, ¿qué me iba yo a esperar si yo solamente había escuchado una canción? Me gusta porque es un tema que transmite pero muy sencillo. De momento tenemos tres acordes, una guitarra, un pequeño arreglillo de violín, una batería y la voz. Me gusta porque no está nada sobrecargado, suena todo muy natural. Es que se puede bailar mucho, es muy vacilón. Y esas pequeñas melodías que hacen las guitarras acústicas cuando se calla la voz como para rellenar ese vacío. ¿No? Esto de aquí. Siempre armonizado con terceras. Una voz haría esto. Y la otra lo mismo pero una tercera por encima. Siempre desembocando en la tónica de la canción para que haya reposo y pueda volver a entrar la voz. Y eso y respecto a la batería, es curioso porque suena muy brillante sobre todo el hi-hat. Que además en lugar de ir marcando en plan lógico a negras o a corcheas, lo que hace únicamente es pegarle a la caja y al hi-hat a la vez. Y luego ya va metiendo aparte los bombos en los pulsos a tierra. Y vuelvo a repetir, me gusta mucho que lo haga así porque la canción suena muy descargada. No está para nada sobreproducida, digamos. Y bueno, y esta vez sí vamos a fijarnos en la melodía y el timbre de voz de Camilo VI en esta estrofa, ¿vale? Fijaos porque, aparte de que está perfectamente afinado, por supuesto, pero claro, como se queda durante prácticamente toda la estrofa girando alrededor del re menor, pues la melodía de voz hace lo mismo. Hasta que ya se acerca ese la mayor y cambia la melodía para poder aterrizar, pues eso, en un acorde diferente, ¿no? Por donde pasas, dejas huella. Por donde pasas, dejas huella. Que hasta que no llega ese dejas huellas no hace absolutamente nada de vibrato en la voz. Y eso me parece perfecto porque en ningún momento estás empalagando. Pasa un poquito como cuando hicimos el análisis de José José, que utilizaba los vibratos en los momentos en los que realmente eran necesarios. No todo el rato, como hacen muchos cantantes, porque si haces eso, pues ya llega un momento que empalaga no tiene sentido esos matices porque ya simplemente estás sobreactuando. Fijaos en eso, en la de las huellas. Buenísimo, y además que no alarga demasiado el huellas. Tú naciste para querer, has luchado por volver. Fijaos en eso, en la conversación que están teniendo la voz con las guitarras. Siempre que se calla la voz hay un arreglo de guitarra por terceras. Y aquí ha cambiado un poquito la armonía, pero bueno, no nos vamos a centrar tanto ya en sacar acordes, ¿vale? Vamos a ver ya el tema de la voz y un poquito la producción también. A tu tierra y con tu gente. Igual, ¿veis? Solamente hace el recurso del vibrato al final de la frase, cuando ya deja la última sílaba sostenida. Pero la corta con rapidez. Esto podría entenderse un poco como el puente de la canción, ¿no? Ahora sí, vamos a escuchar el estribillo. Has vuelto, Melina. Alza tus manos a ti, adiós que les... Me mola porque tiene un punto ahí muy como arábico, ¿no? Muy exótico. Y de hecho, ahí hay un arreglo en el que se armoniza la voz. Y el coro lo hace el mismo, siempre por terceras. Me parece que es, a ver. Alza tus manos hacia Dios. Alza tus manos hacia Dios. Y el coro. Alza tus manos hacia Dios. Alza tus manos hacia Dios. Que le escuche tu voz. La, 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 la. Me gusta también un montón ese punto de que han acortado ahí la vuelta de armonía en lo que a acordes se refiere. Y ha aparecido ahí una voz de una mujer, haciendo la melodía esta de... La, 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 la. Y la chica hace lo mismo, pero claro, en su tesitura, una octava por encima. Que ya se ha quedado un poquito más de tiempo ahí. Habría quedado mejor si se hubiese callado a la vez que Camilo. Pero bueno, hay que dejarse también llevar un poquito por la toma del momento, ¿no? Si ya se ha venido arriba, pues muy bien que ha hecho. Bueno, y repiten el estribillo, pero al final ya sí se empieza a subir un poquito para arriba a Camilo. Ya se está empezando a poner la cosa seriota, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue. Ostras, claro, llevo acostumbrado a escuchar la voz en tesitura tranquila, mediosa. Y en el momento en que se viene arriba ya empieza ahí a poner todas las cartas sobre la mesa. Impacta, ¿eh? Impacta. Tiene una voz muy clara, muy cristalina. Me gustan un montón los matices que hace cuando está en las voces súper altas. Porque sigue haciendo el vibrato incluso en las notas altas. Es precioso el vibrato que tiene el tipo, ¿eh? Es muy, pero que muy bonito. Y mira que yo no soy muy fan de los vibratos, pero este hombre lo hace precioso. Esta parte parece casi un vals, ¿verdad? Cuando empiezas a cantarlo con los la 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 la, te sale con el cuerpo empezar a moverte así como si fuese un vals. Pero que va, estamos en 4x4. Supongo que ahora vienen partes repetidas. Voy a avanzar un poquito. Vale, pues he terminado de escuchar la canción y realmente a nivel de análisis no hay más que comentar. Porque es repetición de lo que ha ocurrido hasta ahora. Pero oye, la canción me ha gustado mucho porque es súper corta. O sea, dura 2 minutos 50 segundos. No está nada sobrecargada. No echas en falta más información. Tampoco que la canción dure más. Está súper bien estructurada. Muy bien cantada. En fin, para mí ha sido un tema redondo. Así que bueno, como queda tiempo por delante, vamos a echarle una escucha al Getsemani. El tema se llama Getsemani, oración del huerto. Vale, este tema parece más moderno. Simplemente por las cuerdas que suenan demasiado bien, ¿no? Quiero decir que a nivel de grabación está muy bien grabado. Dejadme ver de qué año es esta canción. ¿2011? No puede ser, ¿no? No, no, que va. La canté en directo en el 77. Pues es del mismo año. Oye, pues suena muy bien. Otra cosa es que a lo mejor la han vuelto a grabar en 2011. Eso ya no te lo sé decir. Pero bueno, venga. Vamos a centrarnos a partir de ahora en la voz únicamente. Pero vamos, las cuerdas suenan cremosísimas. Se nota ahí el aura de que es un musical dramático. Vale, por lo que veo es una obra absolutamente sinfónica. O sea, no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el otro tema, que era rock and roll puro a nivel de composición e instrumentos. Esto es 100% sinfónico. De hecho, el disco aquí me aparece como Camilo Sinfónico. Así que me imagino que esto tendrá altas dosis de epicidad. Fijaos en lo contenida que está la voz. O sea, está escenificando por completo a una persona cohibida. O al menos esa sensación me da. No tengo la más remota idea de lo que va la letra ni nada. Pero la forma en la que está interpretando es pura cautividad. O sea, está hablando con temor, ¿no? Joder, es mortal de triste esto, ¿eh? Fijaos en este matiz de voz, ¿vale? Fijaos únicamente en la frase ahora quema y yo he cambiado. Porque es que literalmente cambia su timbre. Fijaos. ¿Veis ese momento ahí también un poco entre llanto casi operístico? No es tan operístico como pasaba con José y José. Pero sí que tiene su punto ahí de dramatismo exagerado. Exagerado pero con rollo, ¿vale? Me gusta un montón ese matiz. Ah, pues mira. Aparece también aquí batería. Es que el tipo afina tanto en registros medios como muy graves. Porque esa parte es muy grave. Como la parte aguda que hemos visto antes, ¿eh? Vamos a escuchar el estribillo del tirón. Fijaos ahí que se pone toda la orquesta junto con la voz, todos al unísono. Cada uno en su tesitura, ¿vale? Cada uno en su octava, pero todos juntos. Es absoluta solemnidad. Si he de morir. O sea, si lo hiciésemos al piano a cuatro voces sería así. O sea, van todos a una. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Claro, está hablando de la veida de Cristo, ¿no? Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Quiero saber... Qué guapa esta parte. Es casi progresiva. No, no. Va en cuatro por cuatro, pero... Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Claro, es que estamos en modo dórico. Estamos dando un si bemol menor. Y después, un mi bemol mayor. Es modo dórico total. Por eso me daba ahí la sensación un poco de algo progresivo, ¿no? Tipo yes, en plan setentero exótico. Pero el tema es epiquísimo, ¿eh? Sí que es verdad que el cambio que hacen aquí de nuevo a lo de si he de morir en la cruz es un poco drástico, ¿no? No queda tan bien como el de antes. Quiero saber, quiero saber, señor. Si he de morir... Eso ahí me ha petado un poquito más, pero... El cambio de lo anterior a esto sí queda muy guapo. Fijaos en esta parte de aquí, que hay también unos arreglos orquestales muy guapos. Me recuerda un poquito a Tchaikovsky. Rollo el Cascaroneces. Fijaos en esto. Cuidado que aquí se está empezando a enfadar, ¿eh? Pero veis lo que os digo. Esas flautillas, ¿no? Hay revoloteantes. Que claro, tiene toda la lógica que me recuerde un poco a eso. Porque el Cascaroneces es un ballet y esto es una ópera rock, ¿no? Es también un poquito rollo teatral. Pero justo cuando lo he parado he visto que se estaba empezando a enfadar. Estaba ya empezando a crujir su garganta, ¿eh? Estoy un poquito aquí asustado a ver qué va a pasar. ¡Quiero saber, quiero saber, señor! ¡Quiero saber, quiero saber, señor! Espérate. ¡Espérate! Acaba de meter un falsete épicamente... ¿Metalero? ¿Perdona? Es que no sé si llego yo, ¿eh? Pero, pero, tío. Te juro que estoy estudiando nadado. Tú imagíname a mí que lo único que he escuchado es Vivir así es morir de amor. Y ahora me pones esta epicidad del año 75. Estoy en shock. O sea, vaya falsete que se ha marcado. Vale, más para adelante la vuelve a liar pardísima. Fijaos en esto. Que se queda un pelín por debajo del tono. Lo intenta disimular un poco con el vibrato. Pero sí que es verdad que se ha quedado un poquitín por debajo. Pero vamos, epiquísimo total. Y ahí cruje, ¿eh? Ahí cruje en el muerte, se cruja la garganta. Literalmente, se está muriendo. ¿Qué dice? ¿Mira mi muerte? Mira mi muerte, por favor, mira mi muerte. Y yo, este tema me está poniendo los vellos de punta, ¿eh? Guau. Vale, ya el tema baja de nuevo a un piano absoluto con violines en colchoncitos. Hasta que vuelva a hacer un pequeño encrechendo, pero contenido. Yo me voy a arrepentir. Claro, el cuerpo te pide que desemboque en la tónica. Me voy a arrepentir. Eso sería lo que te pide el cuerpo, ¿no? Porque la tonalidad es do menor y la dominante sería sol mayor. Me voy a arrepentir. Pero que va, C. Me voy a arrepentir. Queda como con más tensión todavía. Es como en plan de, ostras, tensión, vamos a resolver. Pero que va, tensión, pues toma más tensión. Pues se quedan ahí, tío. Qué guapo. Un la bemol mayor. Me gusta un montón que queda ahí tan suspendido el final. Y bueno, y hasta aquí el análisis del día de hoy. Ha sido un análisis absolutamente desordenado. Lo reconozco completamente de una forma improvisada, diciéndote lo que pasa por mi cabeza. Y si en algún momento he dejado de ser analista y me he dejado llevar un poco por la emoción del momento, pues es precisamente por eso. Porque estaba disfrutando la canción. Así que espero que vosotros también lo hayáis disfrutado. Sin más, comentarte que me sigas en mis redes sociales. Tienes un link a mi Patreon también en la descripción por si quieres ayudarme a seguir creando contenido, puesto que la gran mayoría de mi canal es desmonetizado por temas de copyright. Y nos vemos dentro de unos días con un nuevo vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal!